Si te acercas a mi te destriparé Vas a acabar como un colador ¡Ajá! ¡Está arrestando el suceso de verdad! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Voy a desforzarte la cara! ¡Y me voy a despertir! ¡De nada! ¡El camino! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Miren ahí, damas y caballeros! Aquí está, el infame magnate del yermo, Clegg Clayton. Es tan egocéntrico que tortura a la gente solo para conseguir su aprobación. Yo, el gran Clegg Clayton, les presento a mi inigualable camarada... ¡Morte! ¡Quién mató a todos sus adversarios! ¡Mi gallina de los huevos de oro! Si no te separas de mí, no tendremos límites. ¿Quieres triunfar? ¿Quieres ser una estrella? ¡El viejo tío Clegg Clayton es tu pasaporte a la cima! No te decepcionaré. ¿Qué dices? Quiero triunfar. No me cabe ninguna duda. En esta roca todos tenemos un propósito y el tuyo no es otro que pasar por encima de todos. Y bien, ¿qué te parece si vamos a un lugar más tranquilo, eh? Tal vez te acabe ofreciendo el trato de tu puta vida. Al parecer, no es necesario que me presente. Ya sabrás cómo continué el legado de mi padre. Y lo convertí en un imperio. Todo el mundo conoce la historia del irresistible Clegg Clayton. El extraordinario huérfano multimillonario. Sé que por eso estás aquí, claro. Todos quieren conocer la residencia del hombre más rico y más generoso del lugar. Ah, ya llegamos. ¡Walker! ¡Camarada! Contemple el lugar más recóndito de esta dinámica ciudad. Este es el centro neurálgico del imperio Clegg. Mi despacho. El puente de mando desde el que controlo mis vastos intereses financieros. Hoy soy el hombre más rico de la ciudad. Pero pronto lo controlaré todo y mi poder será enorme. En cuanto a esa vieja decrépita de Lusum Hager me ceda a su cargo de alcaldesa, las cosas por aquí mejorarán. Espera y verás. No te basta con ser rico, eh. Estás destinado a hacer grandes cosas. Deja que te hable de mi padre. Fue... fue un gran hombre. Todo el mundo dice que fue un gran hombre que construyó los cimientos de Wall Spring. Y así fue. Pero papá, mi padre, carecía de la visión para unir el poder con la economía. Era el alcalde, pero no tenía un centavo. Yo, por el contrario, poseo esa visión. O eso dice la gente. Y yo les digo que me convertiré en el hombre más poderoso del yermo. ¿Qué? ¿A qué viene esa insistencia? Ah, bien, bien. Espera. Walker, camarada, tengo que atender esta llamada. Estás en tu casa, sírvete un matarratas. Prueba un globo ocular de toxiluro. Son súper grumosos. Bueno, bueno. Ya, cuéntamelo. Ah, sí, quiero decir... No, no, quiero decir... No, escúchame. Perfectamente, ¿quién soy? Aquí, quien manda, soy yo. No puedes. Escúchame bien. Sé que en tu casa eres tú quien lleva los pantalones. Muy bien. Pero esto es Wall Spring, territorio de Clayton. Así que... No, 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 no. Lo siento mucho. Lo siento, lo siento. Por supuesto que no era mi intención. Discúlpame. Oye, 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 oye. ¿Qué he parlado? ¿Qué he parlado? ¡Estoy curioso! ¡Zombie, maldito! ¡Esta cosa es! ¡Fuera de mis casillas! ¡Pedazo de... ¡Por favor, no, no! ¡Soy yo! Fue un ataque de hígado. Cada vez, saca lo peor de... ¿Me dejo que... ...parece lo peor de... ...y veas después de... ¿Cómo? Bien, Luzum. Ya coloqué el aparato. Lo sé. Ya está transmitiendo los datos. Bien hecho. Ahora sal de ahí. ¡Vamos! 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 ¡Valcare! ¡Amigo mío! ¡Una cosa más! ¿Cómo está esa vieja decrépita de Luzum? ¿Te sorprende? Me acabo de enterar. A Clek Layton no se le escapa nada. Mis espías y mis agentes trabajan sin descanso para mantenerme informado. Parece que Clek te derrotó. Ahora perteneces al Club de los Perdedores. Y como de este es imposible que salgas, te contaré un pequeño secreto. Pues bien, verás, lo tengo todo controlado. Así es, tengo a la potencia más poderosa del yermo de mi lado. ¿A quién? A la autoridad. El General Kross y yo nos tuteamos cuando ellos tomen el mando. ¡Todo será posible! Y gracias a mis extraordinarias técnicas de negociación. Supongo que soy el mejor en todo. Mientras que tú solo eres la estúpida marioneta de Luzum. En fin, adiós, marionetita. ¡Adiós! ¡Adiós! Luzum, ¿me escuchas? Apenas. ¿Todo bien? Sí, estoy justo debajo del Wellspring. Me tiraron a un foso por el hueco del ascensor, pero la noticia es que Clegg está aliado con el General Cross. Entonces no hay tiempo que perder. Enviaré un equipo de asalto a buscar a Clegg y lo haremos cantar. Cambio y fuera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Los dos, mis varientes secuaces, al parecer. Walker, ¿quiere intento hacerse bajar por otro de nuestros campeones? ¡Voy a tomar el edificio! ¡Mate! ¡Voy a la cartera! ¡Mi cuello bronceado! ¡Asegúrate de que mis higienes están a salvo! ¡Sobre todo, mi precioso tanque de predaturas! ¡Fue esa cosa! ¡Mi carro triunfal! ¡Mi dólar de limusina rellena de dulces! ¡Protágenlo! Luzum, encontré el tanque. El depredador de la autoridad. Así se hace. El tanque depredador del Proyecto Daga. Si lo ponemos en marcha, podremos seguir. Y pensar que lo teníamos debajo de nuestros pies. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Ahí está mi salida. ¡Me dicen que va a ser otro hombre! ¡Sigue libre! ¡Aquí, tú eres una persona! ¡Pueden hacer lo mejor! ¡No se ve bien! ¡No! 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 El equipo de asalto está a la espera en la torre. No debería tardar. ¡No! 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 El equipo de asalto está a la espera en la torre. No debería tardar. ¡Conéctame a su frecuencia para que pueda saber qué ocurre! ¡Bien! ¡Espera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Juntos! ¡Formación! ¡Prepárense! ¡No! ¡No! ¡No van a acabar con nadie, Gretina! ¡S governmentsmarran! ¡Vamos! 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 Escapo en el helicóptero. ¡Mierda! Debería haber ido yo misma. ¿A dónde se dirige? Seguramente a esconderse a las faldas de su amo. Veremos si nuestra pequeña computadora logra obtener algún dato. Ven a mi despacho. Tenemos que hablar.